Saca la pelota ardiente, la tira contra la punta derecha del ataque para Villaruel Apoyé de Villaruel, buena respuesta de Grimmie, sacando la tercera raza central, quedó para acá Romero, cruza la mitad de la cancha Romero, pica Martínez, se prende Romero Mua, bien, enganchó para adentro, siempre Romero, lo espera Bowe Después la tira muy buena, larga, vino para Martínez Martínez que se queda, acomodó para levantar de la derecha, tocó por fin, tiró para Romero Romero descargó, no estable, tocó la pelota para Cerro, Cerro al área, entró Bowe, lo tiene, tiró de puntín ¡Gol! ¡La cuña! ¡Gol! ¡Gol! Terraci, acuña, acuña entrando por la derecha de puntín, la puso abajo, lejos de ardente para anotar el primer gol de la tarde, al cabo de una jugada sensacional, conducida por el pie izquierdo de Romero, bendecido por los duendes del fútbol, dominó la izquierda primero para descargar largo hacia Martínez, después para recibir y amagar hacia afuera y tocar hacia adentro la jugada se proyectó para la entrada de acuña que venía en diagonal y acuña le puso el broche de oro a un pase precioso de Cerro y a una jugada enorme de Romero para que Racing gane con justicia a 13 minutos del primer tiempo Racing 1, San Martín de San Juan 0, lo hizo acuña en la génesis, escríbase Romero Y el 10 siempre fue el vértice inferior de todo lo que se asoció Racing Bou con Romero, salió Lautaro Martínez con Romero, Romero con acuña, con Cerro para terminar en ese anticipo ofensivo de Acuña porque empezaban a cerrarse los caminos para el Racing no había espacio y los anticipó a todos con la punta del pie izquierdo para metérsela despacito y en el costado al palo derecho de Ardente si Racing se metió muy rápido atrás, si fue muy mezquino el ruso Cielinski de la producción del San Lorenzo Grande en edad de cómo la irá independiente, la alcanzará con los jugadores que tiene cuál será la respuesta del rojo hoy, podrá ganar Boca mañana refrendará su juego River en Córdoba bueno, aquí ataca Racing, pelota en la derecha, entró Martínez, está goooooool Gastón Díaz al final goooooool de Racing, Gastón Díaz por el segundo palo, sorprendió a Cer Martín encontró una contra en el equipo del ruso Cielinski la pelota abierta contra la punta izquierda se la llevó bien contra aquel costado, Boca levanta un centro sobre la punta el tiro cruzó toda el área y desde el otro lado y sin marca Gastón Díaz que no había pasado mucho al ataque aprovechó para recoger el pelotazo de Marcos Acuña que Boca no pudo en el primer palo si pudo Gastón Díaz en el segundo y abajo del arco prácticamente sentencia a los 35 minutos de este segundo tiempo la cuestión Racing 2, San Martín de San Juan 0 el equipo del ruso Mezquino no arranca con el pie derecho relator Racing 2, San Martín 0 Gastón Díaz, liquida el partido la toda la sensación que lo liquida porque pensó tanto en atacar San Martín de San Juan que se olvidó de defender perdió una pelota tonta en la salida ya la había recuperado y Acuña que estaba dando vueltas por la izquierda lo vio entrar por el otro lado solo a Gastón Díaz ¿qué haría Gastón Díaz por aquel lado? tan solo por la derecha vino el centro rasante por abajo no había nadie que la sacara no había jugadores a San Martín de San Juan en el área y entró Gastón Díaz y puso el 2 a 0 no había jugador así son 2 2 Gracias.